En su tienda de barrio, Juan y Ana han notado que sus inventarios están desorganizados. No encuentran algunos de sus productos y han perdido dinero por retrasos en los envíos de productos a sus clientes. Aquí les contaremos lo que Juan y Ana necesitan para clasificar sus inventarios, mantenerlos organizados y qué herramientas pueden usar en su negocio para agilizar estos procesos. En primer lugar, ellos deben saber cómo clasificar de manera correcta los inventarios. Existen dos tipos de inventarios. El primero es según el tipo de producto, en donde se encuentran los inventarios de materia prima, productos en proceso de fabricación y productos terminados. Por otro lado, tenemos los inventarios según su función, donde se encuentran el inventario intermitente, el permanente, en tránsito y el inventario físico. Conozcamos algunas herramientas actuales. Cardex es una herramienta que lleva registro individual y permanente de cada movimiento relacionado con el inventario y clasifica los productos de acuerdo con las similitudes de sus propiedades. Otra herramienta de gran ayuda para la gestión de inventarios es el inventario administrado por el proveedor. Esta es utilizada como método de manejo de inventarios y preparación y entrega de pedidos. Su misión es alinear los objetivos del negocio y optimizar las operaciones de la cadena de suministro. Desde Lógica queremos brindarle una herramienta de gestión de inventarios sin costo. Un sistema práctico y sencillo en Excel, donde usted podrá registrar las entradas y salidas de su inventario, garantizando la visibilidad de indicadores clave de gestión y mejorando la toma de decisiones sobre su portafolio de productos. Acceda a ella escribiendo a amipymes.com. Ahora que ya conoce la importancia de clasificar sus inventarios y la importancia del uso de herramientas para esta gestión, no espere más para comenzar con el correcto desarrollo de la gestión de inventarios para su negocio. Gracias por ver el video.